Soy así, es mi forma de ser, porque puedo pedir, a favor, soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser, mejor, tengo mi luz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de andar. Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser, mejor, quiérame tal, como soy, con mis noches, y mis días, con mi manera de ser, con mis penas, y alegrías, quiérame tal, como soy, Señor, sigue adelante, nunca encontrarás amor, más amigos, más amantes, quiérame tal, pero antes, quiérame tal, como soy, vamos. Quierame tal, como soy, oye, yo soy así, esta es mi forma de ser, yo soy así, Quierame tal, como soy, y no me diga que yo hablé contigo, desde hace tiempo, y a ti mismo te lo advertí, Quierame tal, como soy, yo soy un corazón, soy dulzura, pero me gusta salir, Por ahí a dar la vuelta nada más, y a pasarla bonito, como todos ustedes, que bonitos se ven, vamos. Quierame tal, como soy, nunca encontrarás un amor, Más amigos, más amantes, más amantes, quiérame tal, como soy, Quierame tal, como soy, llévate amor, pero antes, quiérame tal, como soy. Quierame tal, como soy, llévate amor, pero antes, quiérame tal, como soy, Quierame tal, como soy, llévate amor, pero antes, quiérame tal, como soy, Oye, yo soy malo, yo soy bueno, pero yo soy el que soy, En la rosa. Cinco claves. Vaya. Aplausos al barrio.